El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. O sea... A falta de apenas dos sesiones para que termine este segundo trimestre del año y el mes de junio, podemos decir que el comportamiento de las bolsas ha sido en general bueno en el último trimestre, mientras que el mes de junio ha sido más flojo. El IBEX 35 sube entre un 4 y un 5% en estos últimos tres meses, mientras que vemos alzas del 4% para el DAX, del 9% para el CAC francés, debido fundamentalmente al buen comportamiento de los valores del lujo, o del 7% en el Standard & Poor's. En cuanto al comportamiento en el mes de junio, el IBEX cae entre un 1 y un 2%, al tiempo que sigue jugando con esos 9.000 puntos niveles que un día pierde, otro día vuelve a recuperar y así llevamos ya mucho tiempo. Los inversores afrontan ya un mes de julio que volverá a estar marcado por los bancos centrales, por las reuniones del Banco Central Europeo, de la Reserva Federal y también por los resultados empresariales. Ahí tienen todos esos informes que van llegando y que anuncian sorpresas favorables en las cuentas de las compañías europeas. Esta es una de las razones por las que varias firmas de inversión siguen recomendando renta variable. Así que catalizadores va a haber en las próximas semanas y los próximos meses. Ahora lo que queda por comprobar es si habrá ganas por parte de los inversores para hacerles mucho caso en pleno descanso veraniego. Gracias. 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 Gracias.